El Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Línea acogió la primera sesión del Alcalde Informa, proyecto piloto e innovador que pretende acercar la gestión municipal a los ciudadanos. Rotulador en mano y pizarra a la espalda, el primer edil intentó dar respuesta a las preguntas de los ciudadanos de la forma más sencilla y didáctica, acercando de esta forma la política y la gestión municipal al ciudadano. En concreto, Juan Franco dio respuesta a un total de 23 demandas de información registradas en los plazos fijados a tal efecto, destacando el especial interés demostrado por temas como la construcción de un nuevo colegio en Santa Margarita, la facturación de los recibos de suministro de agua, mejoras en varias zonas de la ciudad, proyectos de zona franca, planes de asfaltado, valor catastral y congelación del impuesto de bienes inmuebles, voladores de seguridad ubicados como medida de prevención por indicación del Ministerio del Interior, zona azul y tarjetas de estacionamiento. Además de destacar otras peticiones relativas a asuntos como demandas de trabajo y cuestiones sobre viviendas, que no se han abordado en la citada sesión al tener un carácter estrictamente personal. La iniciativa es un foro de debate con una cadencia bimensual en distintos espacios públicos, desde salones de actos de colegios e institutos a barriadas.